Bienvenidos, programa número 6 de Ser Parte, que comienza de esta manera. Acostumbrada a tratar con la gente, hoy se sienta en el Libán una psicóloga de aquellas. Y después de la ficha técnica, tenemos una sesión especial en esto que es ser parte. La invitada de hoy nació el 24 de octubre en la localidad de Zacanta. Cursó sus estudios secundarios en el Instituto Manuel Belgrano de aquella localidad y luego en la Facultad de Filosofía y Humanidad de la Universidad Nacional de Córdoba. Llegó a obtener su título de licenciada en Psicología. Se define como una mujer inquieta, en tanto tenga alguna nueva inquietud. Con nosotros, la licenciada en Psicología Silvana Garnero. Hoy vamos a hacer una tiratia a una psicóloga. No sé si va a quedar bien o va a quedar mal, pero la idea es que junto a Silvana Garnero hablemos un poco de su vida, de su historia y también de su trabajo, el cual hoy en día no es tan fácil llegar. Bueno, Silvana, muy bienvenida a Ser Parte. Queríamos hablar con vos para conocerte un poquito más desde adentro, desde tu persona, ¿no? Un profesional que se dedica a trabajar en la cabeza de los demás y que pocos sabemos de ellos mismos, ¿no? Así es, así es. Al menos en consultorio eso es lo que se tiene que cuidar. Así que agradecida que me hayas invitado. Sabés que acá de invitación ya hemos compartido radio también y eso para mí es un placer comunicar. Y es un placer por ahí derribar algunos mitos que tiene la gente con respecto al psicólogo y a la persona que hay detrás del psicólogo, ¿no? Porque muchos creen que porque manejamos ciertas herramientas y tenemos determinados conocimientos para trabajar con otros, a nosotros nunca nos pasa nada, la vida nos sonríe. Y no, la verdad que tenemos que resolver los mismos problemas o las mismas situaciones que tiene que resolver la gente en su vida cotidiana. Bueno, Silvana, para aquellas personas que por allí no te conocen, vos sos nativa de la localidad de Zacanta, pero comentanos un poco tus inicios, tus raíces, ¿a qué edad te instalaste aquí en Villa del Rosario? Yo hace cinco años que estoy viviendo en Villa del Rosario. Villa del Rosario me ha adoptado, me ha recibido con los brazos abiertos. Estoy feliz de que nos hayamos venido a vivir acá con mis hijas. Tuve una infancia en un pueblo muy chiquito, como fue Zacanta, y viví ahí hasta los 38 años. Cuando termino el secundario y decido seguir estudiando esta carrera, me voy a Córdoba, vivo en Córdoba, aunque yo siempre digo, no vivía en Córdoba, porque iba toda la semana allá, tenía un departamento, pero Córdoba no era lo que es ahora, y solo estudiábamos. Es decir, era del departamento a la facu y de la facu al departamento, entonces no lo viví. Y los fines de semana me volvía obligadamente a mi pueblo. Por ejemplo, nunca me planteé vivir en otro lado hasta que sucedió este cambio importante en mi vida y que vino acompañado de una mudanza y de un lugar de residencia distinto. Una mudanza que para el psicólogo sabe que es uno de los principales problemas, pero bueno, también vos lo tuviste que enfrentar. Fue mudanza y divorcio junto, y los psicólogos sabemos que son las dos situaciones más estresantes que puede vivir una persona. Bueno, ahí fueron juntas. Yo las hice a las dos juntas, entonces... Ya está. Ya está, ya he resolvido todo. Dos por uno. Exactamente. Bueno, Silvana, ¿cómo llegaste a detectar que la psicología iba a ser tu profesión, y no tan solo tu profesión, sino una vocación? Ay, qué hermosa pregunta, Kari. Qué hermosa pregunta, y la cuento muchas veces, o cuento muchas veces esta historia, sobre todo cuando hago los procesos de orientación vocacional, que es una de las actividades que hago, y entonces le cuento a los chicos cómo descubrí yo mi vocación. Yo hasta cuarto año iba a ser abogada. Todo el mundo decía que tenía carácter para ser abogada, esas cosas que las voces de los otros dicen sobre uno, y yo me la había creído. En quinto año, ya a tres meses de terminar el secundario, en ese momento había hasta quinto año solamente, mi abuela se enferma, mi abuela, mi nona María, se enferma de un tumor cerebral, y tiene que estar interna en Córdoba, en el hospital. Yo tenía que acompañar a mi madre en ese entonces, y eran como mis primeras incursiones en la ciudad, en un ámbito como el hospital, y en condiciones de esas características, de mucha vulnerabilidad. Y me acuerdo patente un día que los médicos le dicen a mi mamá que tiene que tomar la decisión si la operan o no a mi abuela, de este tumor cerebral. Con cualquiera fuera la decisión, digamos, los riesgos a los que estaba expuesta eran muchos. Y yo me acuerdo la soledad de mi madre para tomar esa decisión, ¿no? Yo era muy chica, tenía 17 años entonces, y como bastante adolescente en cuanto a la toma de decisiones en situaciones tan importantes. Y entonces ella tenía que tomar sola esa decisión, y yo empecé a preguntarme y a mirar alrededor y a esperar que apareciera algún profesional que nos ayudara a tomar una decisión tan difícil. Bueno, en ese momento no apareció ningún profesional, pero fue esa la pregunta que me disparó, la inquietud acerca de cuáles deberían ser los profesionales que ayudan a la gente a tomar decisiones ante situaciones difíciles y de mucha vulnerabilidad. Y ahí apareció el psicólogo como una de las respuestas. Así que a los tres meses de esa situación me estaba inscribiendo en la facultad de psicología a pesar de los dichos de muchas de estas otras voces, digamos, afuera donde por ahí lo que se escuchaba era te vas a morir de hambre, ¿qué vas a hacer? Eran otras épocas, el psicólogo era una mala palabra. Eran otras épocas, en Zacanta no había psicólogos. ¿Cómo vas a ir al psicólogo? Era lo primero que te decían, vos estás loco. Estás loco, exactamente. El psicólogo se asociaba con la locura. En Zacanta no había ningún psicólogo trabajando. Había habido dos anteriores a mí que se habían ido a estudiar pero que no habían vuelto a ejercer en Zacanta. Entonces era todo como una... Como un tabú, como los pueblos pequeños. Exactamente. Pero bueno, no me detuvo y yo digo que eso fue lo último que mi nona María me dejó como regalo, como legado, ¿no? El ponerme en contacto con mi verdadera vocación. Y hoy hago eso, ayudo a la gente a tomar decisiones en diferentes ámbitos en momentos que por ahí no son los más simples o los más sencillos. Sí, Ivana, ¿cómo te llevas con la profesión? Yo veo que por allí cuando un médico tiene en su entorno a 5, 6, 7 personas, llegan y automáticamente los empiezan a tratar. Es como que la profesión te gana. En tu casa, en tu entorno básico, analizando a tu familia. Tenemos acá a alguien que puede decir que sí o que no. Vos entra tu hija y automáticamente decís, por tu acción, por tu forma de sentarte, ¿por qué te pusiste así? Vos algún problema tenés. ¿Vas psicoanalizando? Me dicen que sí. Bueno, yo voy a decir que no. En realidad, toda la herramienta que tenemos como psicólogos o los psicólogos es una mirada clínica y una escucha clínica, ¿sí? Si tenemos una mirada donde podemos percibir cosas que la gente habitualmente no percibe y escuchar más allá de lo que el otro dice, ¿no? Y ya tenemos esa herramienta incorporada, ya forma parte de nosotros. Entonces, sí es verdad que en la cotidianeidad uno no puede desprenderse de esta herramienta. También es verdad que, como suelo yo decir, vivo de esto, entonces cobro para trabajar de esto. Entonces, por ahí es una herramienta que uno activa en determinado momento. Es decir, yo en este momento estoy conversando con vos de manera relajada, hablando de mí y no estoy para nada aplicando esa mirada y esa escucha clínica para con vos. A mi posición, a cómo te hablo. Aunque por ahí se escapa. No, no. ¿No? No, no. ¿Ya lo manejar? Entonces, claro, porque además juega muy en contra en muchísimos aspectos. Uno, esto de poder relajarse y realmente encontrarse con el otro o vincularse con el otro desde quien este otro es. Sí, ¿no? Más allá de lo que uno desde la psicología describiría o definiría, digamos. Tengo muchísimos amigos, muchísimos vínculos, así que imagino que no debo ser tan pesada en ese aspecto porque si no serían menos o serían más reducidos. Sí es verdad que en determinadas circunstancias juega en contra cuando uno ve y sabe determinadas cosas y el otro, que generalmente es este otro tan cercano, tan querido, este vínculo te pone un límite y no te permite. Claro. No te permite el abordaje, no te permite hacer la ayuda. Entonces vos decís, pucha, hay gente que me paga, hay gente que me paga para esto. Claro. Hay gente que paga, hay gente... Lo otro que me pasa y que es muy paradójico es que tengo mucha gente que admira mucho mi trabajo y el trabajo que hago, pero que ellos jamás irían a un psicólogo. Es decir, no es una herramienta que ellos incluyan en su vida. Y esa es una contradicción y una paradoja con la que todavía no termino de amigarme demasiado, ¿no? Es decir, ¿por qué? Y que, ojo, son los que mandan al psicólogo a todo el mundo. Claro, pero yo no lo consumo. Exactamente, ¿viste? Van los hijos, va la familia, van todos menos el que tiene que ir. Claro. Que por allí es el que más lo necesita. A ver, ¿viste? Que yo te mando porque él lo mejoró. No, a mí no me hace falta. Eso es uno de los límites más difíciles de manejar, que son los que te ponen el otro, el otro. Pero bueno, yo también cuando siento que es un límite difícil para mí, digo, en realidad es un límite difícil para todos, ¿sí? Vos como mamá o sabiendo lo que sabes desde tu lugar profesional, también por ahí querés ayudar al otro, querés hacer algún comentario, querés hacer un aporte y el otro no te lo permite. El otro no deja, el otro no quiere. El otro es el otro, digo yo. Sí, hay que dejarlo ser a los demás también. Ese es el enorme aprendizaje que tenemos por delante. Y cuesta. Y cuesta. Estás en el consultorio. Imagínate esa escena. Entra una persona con 859 cábalas. Cábalas. Desde la pata de conejo a la cinta roja y empieza a decirte, y vos decís, ¿qué problema tenés? Y mal de amores, pero fue la bruja. Y vos sabés que me duele el estómago, pues ya me curé el empacho. ¿Todas esas cosas juegan en contra de lo que es el psicoanálisis? No. Todas esas cosas hablan de quién está yendo a consulta, digamos. Todas esas cosas hablan de la persona que trae a consultorio determinada situación o determinada problemática para que abordemos. Una de las cosas que amo de mi profesión tiene que ver con esto, con empatizar con la persona que llega, con lo que ella llegue y escuchando su historia. La historia que ella tenga para contar a partir de ahí. Así que... ¿Y vos sos cabalera? No. ¿No? ¿Nunca? No. ¿Algunas de tus hijas? No, no. ¿No? ¿Cabaleras no? Creo que no, ¿no? No son de decir, ay, si yo me levanto y piso con el derecho, me va bien, es la prueba. Nada. No, no. Nada. No, en absoluto. Al contrario. Nosotros fluimos bastante, digamos. Estamos acostumbradas a ver qué nos va presentando la vida y acomodarnos en base a lo que la vida nos presenta. Y no... Porque por ahí esto de la cábala o de lo cabalero tiene mucho de estructura, ¿no? Es decir, si sucede tal cosa, hago tal cosa... Condicionás el llegar al objetivo a través de... Exactamente. Me olvide la pata de conejo, me va a ir todo mal. Exactamente. Bueno, nosotros vendríamos a hacer el caso inverso. Claro. No, no. Te doy dos juegos para que elijas. Bien. El ludo o las damas o el ajedrez. ¿Cuál elegís? Tengo que saber jugarlos. El ludo. El ludo. Sí, me encantaría saber jugar el ajedrez, pero no la juego. Claro. Y en la vida diaria elegí un juego de azar que basa en la suerte de los dados y un juego de estrategia. ¿En la vida también te basás en la suerte o buscar la estrategia? No creo en la suerte. No creo en la suerte ni en la mala suerte. ¿Sí? Creo en lo que uno va creando a veces sin darse cuenta y sin ser consciente de eso. y en que cada cosa sucede en el momento justo y oportuno, ¿no? Aún las más difíciles. Entonces, desde ese lugar, cuando sucede algo que a los ojos de quien cree en la suerte diría qué suerte que tiene, yo soy mejor, soy más amiga de pensar algo hice, algo... ¿Qué de lo que hice yo tiene que ver con este resultado? Y si tiene que ver con lo que otros llamarían mala suerte, también me hago la misma pregunta, ¿no? ¿Qué nivel de responsabilidad tengo yo en esto que está sucediendo? Así que... Creo que soy más estratégica que esto del azar, digamos, pero porque la estrategia está ligada a mi formación y a mi profesión y al pensamiento estratégico. Cuando aplico la psicología en consultoría para empresas, la mayor parte del procesamiento de información es a través de la estrategia. Así que es probable que tenga que ver más con eso. Pero el ludo, entonces, esto tenía que ver con lo que me preguntaste. Con la suerte. Con la suerte. Ah, mira. Bien. Bien. Entonces, no elegí bien. No elegí bien. No elegiste bien. Dijiste lo contrario. Bien. Bien. Todo para terapia. Ya lo trabajamos en terapia. Ya lo vamos a trabajar. Sí, Luana, una de las cosas que más afectan... Soy bastante contradictoria. Sí, me he dado cuenta. Sí, sí, sí. Lo vamos a trabajar en terapia. Bien. Uno de los puntos que más afectan, más que todo, a las mamás, ¿no? Es, como dicen, el nido vacío, que es cuando ya los hijos se nos van. No. No había necesidad, cariño. Lo debés ver, habitualmente, cuando llegan al consultorio. Y me imagino que automáticamente viene la foto, las dos nenas, que ya no son nenas, y que, obviamente, quieren abrir sus alas de a poquito. ¿Cómo lo vas procesando como mamá? Dejando a la psicóloga de lado. Bien. Estoy estrenando el rol de nido vacío con una de mis hijas, la mayor, este año, que ella se fue a estudiar a Córdoba. Fue durísimo. Durísimo. Yo no sé si... También esa es otra cosa que a los profesionales nos podés jugar en contra. El hecho de saber algunas cosas te predisponen a vivirlas de determinada manera. Más allá de que, además, soy muy intensa en cada cosa, que vivo. Sí, entonces, la viví con la intensidad que eso significa. Me voy preparando antes. Claro. Yo ya empiezo con el duelo seis meses antes de que se vaya. O sea, no es que, ah, cuando se fue... Claro. Entonces, ya cuando sucede, ya lo tengo procesado. Pero es difícil. Cambiaste el mensaje ahora volviendo al consultorio. Cuando vienen y te consultan por este tema, ¿cambiaste el mensaje? De repente te decían, uy, yo estoy preocupada. ¿Lloraste? Y no, bueno, llorá porque te va a hacer falta. ¿Sabes cómo que vas cambiando el mensaje? No, no, no. ¿O lo mantenés en tu vida? No, no. El mensaje siempre en consultorio tiene que ver con el paciente, no con uno. Claro. Es decir, tiene que ver con el otro y con lo que se aplica a la vida, a las características y a la personalidad del otro. En este caso estamos hablando de cómo vivo yo las cosas, las cosas que me pasan. Entonces, sí, tengo mi terapeuta, tengo mi psicóloga que me ha ayudado muchísimo. Justamente. En esto, del nido vacío, ha sido fuerte porque yo digo, es un cambio de dinámica, ¿no? No parece nada, pero de ser tres a ser dos, hay un cambio de dinámica asociado a la organización familiar. Estamos re cerquita, nos vemos re seguidos. O sea, tampoco es, no es la cuestión concreta y geográfica en sí, ¿no? Sino lo que significa el crecimiento de un hijo, la madurez de un hijo, que ya no tiene necesidad de determinadas cosas, que ya tenga un nivel de autonomía y que ahí es donde uno empieza a agradecer todo lo que ha hecho y todas las herramientas que le ha dado a ese hijo para que pueda desplegar sus alas y empezar a caminar sin dejar de acompañarlo, pero a caminar de una manera distinta, ¿no? Ya más adulta. Todo esto te da más tiempo y parte de ese tiempo ahora lo vamos a dar reflejado en un programa de televisión que le va a estar de acá a poco. Bueno, así es, así es. Gracias a la confianza del equipo de Canal 2 vamos a estar con un programa que se llama Entre Paréntesis, que es un programa de entrevistas. Es un programa que tiene mucho de psicología aplicada, donde se hace una entrevista en profundidad con un invistado a partir de una escucha empática, digo yo, ¿no? Si bien hace años que ejerzo esta profesión, nunca había hecho este trabajo con un marco totalmente diferente al de consultorio. Claro. Que es el de las cámaras, que es el de un estudio de televisión, que es una entrevista donde tengo que abrir y cerrar en 60 minutos, ¿no? y hacer algunas devoluciones ahí en el momento. ¿Terminan con un diagnóstico? Terminan con algunos señalamientos y con alguna devolución, sí. No un diagnóstico en el sentido literal del término, pero sí se termina, el invitado se termina llevando algo que le permita mirar la historia que contó en esos 60 minutos de una manera diferente. Así que se llama Entre Paréntesis, tiene ese nombre porque la idea es abrir un paréntesis en la vida de todos, en la vida del entrevistado, en la mía y en el del televidente, meternos, sumergirnos en esa vida, en esa historia, en ese relato. Los psicólogos decimos que las personas necesitamos del relato, ¿no? Pues fíjate la importancia de la palabra y de contar y de contarte, de contarnos. De hecho, las principales o alguna de las principales males psicológicos como son las adicciones o como son los suicidios tienen que ver o están asociados con la imposibilidad de hablar, la posibilidad de decir, la posibilidad de construir un propio relato acerca de lo que te pasa, de lo que te sucede, de la vida que vas construyendo. Entonces, en el programa lo que hacemos es la contraparte, ¿no? Es rescatar, sobre todo en un momento de las redes sociales donde todo es tan rápido, tan ya, tan cortito, tan nada, ahí tomarnos 60 minutos para que alguien pueda relatar algo de su vida y lo estemos escuchando atentamente. en ese momento estamos aprendiendo un montón de cosas, estamos llevando cosas del otro a nuestra vida, bueno, es un intercambio riquísimo, disfruto mucho del programa y espero que a partir de agosto cuando esté al aire en Canal 2, todos los que lo estén mirando lo disfruten también. Por supuesto, bueno, agradecerte Silvana, recién reincorporada de una gripe, pero bueno, está presente. Te pido mil disculpas. No, por favor, muchísimas gracias a vos y vamos a estar disfrutando de este ciclo que en agosto va a estar entre paréntesis en Canal 2. Muchas gracias. Gracias a vos, Cari, un placer. Marce Peluquería Unisex, maquillaje social, corte, coloración, reflejos, tratamientos de nutrición, antifis, botox, jox de queratina, permanente de pestañas, peinados a quinceaneras, novias, egresadas y madrina Hipólito Yrigoyen 262, teléfono 3573-4356-73. Casa Bancor, préstamos hipotecarios. La provincia lanzó una nueva línea de créditos del Banco de Córdoba para grupos familiares de clase media, para adquisición o construcción de vivienda única, familiar y de ocupación permanente, con financiación de hasta 2 millones de pesos. Más información en www.bancor.com.ar Córdoba entre todos. A vos, que cuando ves a una embarazada se te llenan los ojos de ternura y de amor por ese bebé en camino. A vos, que siempre estás dispuesto a cederle un asiento en el colectivo, a darle prioridad en una fila o ayudarla para que no haga esfuerzo de más. A vos, que siempre preguntás de cuánto tiempo está y si ya sabes si será nena o varón. A vos, queremos pedirte que si conoces a una embarazada sin obra social, le cuentes que el Gobierno de la provincia de Córdoba lleva adelante el Programa de Protección de la Embarazada y su Bebé, una iniciativa que contempla la cobertura integral durante el embarazo con controles prenatales gratuitos en prestadores públicos y privados, la entrega de medicamentos, el acceso a la asignación por embarazo que otorga la ANSES y el suplemento nutricional de leche entera fortificada para la embarazada. No siempre las futuras mamis tienen la posibilidad de informarse, pero hay un Estado que piensa en ellas. Vos podés hacer tu parte avisándoles que pueden sumarse en farmacias y centros de salud adheridos, SWAC del Gobierno de la provincia, en la Secretaría de Equidad y Promoción del Empleo, en cada comuna, municipio o ingresando a equidadyeempleo.cba.gov.ar. A las embarazadas sin obra social y a sus bebés por nacer, los cuidamos entre todos. Nexo Telefonía en Obispo Ferreira 863 y Nexo Accesorios en José Mateo Luque 832 en la ciudad de Villa de Rosario. Tenemos las novedades que vos buscás en tecnología y toda la línea claro. Días pasados estuvimos con el Grupo K9 de Bomberos Voluntarios. Con ellos conocimos a los perros que se están entrenando para de acá a poco tiempo entrar en actividad en lo que es rescate y búsquedas de personas. La nota con ustedes. ¿Qué tal, Karina? Gracias por la invitación. Bueno, el Grupo K9 nació a través de una idea a nivel provincial. El jefe del cuerpo activo siguió los lineamientos de la federación y se establecieron departamentos dentro de la institución. Uno de esos departamentos es K9. La creación fue el 15 de agosto hace dos años atrás. Hace ahora, el 15 de agosto cumplimos dos años y bueno, somos los integrantes que estamos acá ahora más Guillermo Viana con Daisy que en estos momentos está haciendo un curso de búsquedas y rescate en estructuras colapsadas en Tío Pugio. Por eso no tenemos la ausencia de él. Y bueno, nos acompañan también dos figurantes que son los que nos ayudan continuamente en el trabajo de adiestramiento de los perros. Cada uno de ustedes se forma y tiene un rol muy importante en el grupo. Pero contanos, ya nos dijiste cuándo se formó el grupo, pero ¿cómo surge la idea de empezar a entrenar perros aquí en Villa de Rosario? Bueno, como te decía recién vienen los lineamientos desde la federación y viendo la necesidad de que el persona se estaba capacitando en distintos departamentos y en break, en búsqueda y rescate en estructuras colapsadas se utilizan varios dispositivos para la búsqueda de personas. en esos dispositivos se usan cámaras térmicas, detectores de sonido y demás y dentro de esos dispositivos está el K9. Pero no solamente para estructuras colapsadas, sino también búsqueda de personas en campo abierto que se han hecho varias búsquedas dentro del departamento a nivel provincial. No solamente los nuestros, porque todavía no están en nivel operativo, pero sí el resto de los canes que están en nivel provincial, en nivel operativo le hicieron búsquedas exitosas. El perro es el mejor amigo del hombre y si nos remontamos un poquito la historia, el lobo en la época de la prehistoria hizo un pacto con el hombre, vos me das de comer y yo te cuido. Y así fue con el paso de los años que se crearon razas de perros y por eso el perro está tan afecto con las personas. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Afianzamos un poquito más la amistad y dijimos a través de juegos queremos que nos ayude a buscar personas, a detectar sustancias peligrosas y demás. Entonces, dentro del departamento K9 que hay a nivel mundial detectan drogas, armas, explosivos. Nosotros bomberos voluntarios no usamos esa disciplina pero sí usamos la disciplina de la búsqueda de restos humanos o sea, personas fallecidas y personas con vida. Bueno, ahora empezamos con Jeico que es un trabajo que se denomina presa, es despertar el instinto de caza del perro que es con lo que nosotros jugamos con ellos para que el día de mañana salgan a buscar el juguete que ellos van a buscar, ¿no es cierto? O sea, no solamente el juguete sino ellos también están tomándole el olor al figurante entonces cuando va avanzando en capacitación el perro sabe que ese olor a la persona cuando se esconda le va a dar un juguete le va a dar un premio ¿sí? Entonces primero le activamos el instinto de caza que este ejercicio se llama presa ¿sí? Ahí como estamos viendo hace transporte de la presa el perro es como que se hubiera agarrado un animalito hace el transporte vuelve al mismo lugar de partir donde salió que vendés el recobro de la presa que es traer la presa a la manada entonces trae la comida hacia el guía entonces con el paso del tiempo una vez que el perro afianza bien ese conocimiento como le dije al principio con mucha paciencia empieza a relacionar que el que le da ese juguete el olor de la persona bueno ahora Daniel está iniciando en lo que es obediencia básica o sea recién está iniciando que el perro haga lleve a cabo algunas órdenes sencillas que esto es un trabajo de mucha paciencia ahí vemos que le está dando la orden de ladrar a la voz de mando como ven ahí el perro ladró le da un premio entonces el perro sabe claro el juguete le está pidiendo le enseña a que le dé el juguete le está pidiendo el perro dámelo juguete y cuando le dice dámelo empieza a ladrar ladra 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 y dice dame que quiero ir a jugar entonces cuando ladra el guía ve que empieza a ladrar le da el juguete ¿cuánto tiempo tiene bronco? bronco tiene va a cumplir dos años tiene un año no perdón un año y ocho meses tiene es cachorrito dentro de todo es cachorro dentro de todo es cachorro lo que nosotros no hacemos mucha obediencia como se ven en los programas o concursos de agility que es los perros que suben escalera se meten en túnel sino que la obediencia que hacemos nosotros es distancia recordemos que la búsqueda que hacemos nosotros es de 200 metros 100 200 metros y el perro nosotros tenemos que manejar los conseños con las manos entonces nosotros hacemos mucho hincapié en ese tipo de obediencia no tanto que camina al lado nuestro no al venir al junto al sit al plat todas esas órdenes que si bien son básicas que la tienen que apenas conocimiento en los niveles iniciales tiene ya conocimiento básico el perro no tiene que ser muy definido porque le estamos metiendo mucha información a la cabeza y no es para lo que lo buscaste vos y no es para lo que se está adiestrando el animal Dani empezó con obediencia de ladrar a la voz Bronco encontró con olfato a Belen y empezó a ladrar entonces ¿cuál es el sentido y cómo se lee que Bronco le está diciendo te encontré dame juguete eso es lo que está pidiendo Bronco o sea siempre se trata de barrier los figurantes no puedo decir barrier porque porque si siempre se acostumbra al mismo olor de figurantes el día de mañana tiene que buscar un chico una persona adulta u otra persona que puso perfume o la transpiración y demás medio como que va a dudar esa caja que está acostada tiene menos está más cerrada que esta otra que está vertical ¿por qué? porque ahí se empieza a fianzar aunque en esa caja el olor de la persona salga menos en cambio esta caja es abierta abierta tuvo más olor para buscar y para encontrar exactamente esa caja es abierta Chau. Adriana Porporato, estética corporal, facial y maquillaje. Depilación definitiva, criolipólisis, bella slim, radiofrecuencia, ultracavitación, punta de diamante, estética corporal, electrodo, ultrasonido, maquillaje. Norberto Dutari 218. Turnos al teléfono 3 573 4152 49. Visite nuestro Facebooks Bella Villa del Rosario. Bueno Horacio, cadena de valores y una presentación inolvidable, menos para nosotros con un dúo de violines. Comentanos que es lo que estuvieron haciendo. Bueno, gracias por lo inolvidable. Tiene muchas aristas la palabra inolvidable. Así que bueno, nosotros con Ariel Galo compartimos algún momento, porque él es alumno del conservatorio. Pero bueno, no termina en las aulas nuestro vínculo, por suerte. Y siempre hacemos algunas otras cosas fuera de lo institucional. Gracias a lo institucional nos hemos conocido, pero bueno, hemos ahondado nuestro vínculo musical, como te decía, por fuera de las aulas. Y bueno, nos juntamos, además de las veces que nos toca por el conservatorio, muchas veces en casa o en la suya, para abordar este repertorio que es de música para dos violines. Muchos pedagogos del violín, gente que en sus momentos han escrito mucha música para violín, métodos para el estudio del violín, han utilizado esta formación musical para el estudio, digamos, ¿no? Que es el dúo de violines. Claro. Sí, solamente hay los dúos clásicos, violín y piano, cello y piano, ¿no es cierto? Arpa y flauta, traversa, bueno, la infinidad de dúos que hay. Pero bueno, en nuestro instrumento hay muchos dúos para dos instrumentos iguales, para dos violines. Claro. Lo cual, bueno, nos permite seguir creciendo, seguir compartiendo la música fundamentalmente, que es para eso lo que uno lo hace. Yo después de la experiencia que gracias a ustedes tuvimos ahí en el programa, grabando ahí en la sala del Teatro Municipal, le decía que me recordaba mucho a las épocas en las que yo era más chico y joven y joven en las armas del violín, ¿no? Y me juntaba con aquel viejo y querido René Peralta, un personaje de la música y del arte de este pueblo, este violinista, integrante de la banda durante muchos años, casualmente el papa del director actual de la banda. Y René me decía siempre que la música era para compartir y que él se sentía siempre vivo si había alguien con quien compartir la música. Bueno, un poco el estudio de los instrumentos a veces es muy solitario y de pronto tener la posibilidad de juntarse con otra persona para tocar, para estudiar, para seguir creciendo. Y claro, hace mucho más llevadera. Esa cosa que es media solitaria, individual, por ahí, ¿no? La transforma en algo colectivo, que en definitiva es lo que más nos enriquece como músicos, ¿no? ¿Qué es lo que presentaron ustedes en este caso? Presentamos un dúo de masas, que es uno de estos compositores que tiene métodos para estudiar, para el estudio del violín, para abordar la técnica del violín, y a la vez una infinidad de dúos. Nosotros hicimos el dúo número 5, de uno de los tantísimos libros que tiene este autor. Hicimos el dúo número 5 con tres movimientos, los plantea como con la forma de los conciertos, digamos, ¿no? Con tres momentos, un momento lento, entre medio de dos momentos más vivaces, ¿no? Claro. Con esa concepción. Y todos los dúos son así, con tres momentos, ¿no? Un momento un poco más ágil, ¿no? Un momento de calma, con otro carácter, y otro momento vivo para terminar, ¿sí? Son como tres obras en una. ¿Lo disfrutaron? Sí, muchísimo, muchísimo, la verdad que sí. Bueno, nosotros también, ¿eh? Y nos quedamos como esperando más, así que no va a faltar la oportunidad para invitarlos, tanto a vos, Horacio, como para también invitarlo a Ariel, y poder compartir y disfrutar de esa música que tanto llega al corazón, al alma, ¿no? Porque el violín es un instrumento muy especial. Bueno, sí, creo que la música es muy especial, ¿no? Los instrumentos son solo vehículos, y cada instrumento tiene su particularidad. Yo quiero acercarles también a todos, a vos, Karina, y a todo el equipo, y a la gente que te sigue cada jueves, el saludo de Ariel, que está con otros proyectos, se está por ir a estudiar un tiempito afuera, así que seguir con el tema de la educación musical, que es lo que él ha abrazado fuertemente. Entonces, no podía acompañarnos hoy, sino la idea era que él hubiera estado también acá, ¿no? Claro, le mandamos un saludo y le agradecimiento a Ariel. Bueno, la decisión de la continuidad de esta cadena ya está y cae en gimnasio, en paz, gym, y más aún con una profe que da danzas árabes, ¿no es así? Exactamente, así que, Marina. Le cedemos la post. Es la que continúa esta cadena. Bueno, muchas gracias, Horacio. Gracias a vos. Gracias a vosotros. 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 Gracias a vosotros.